Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la ceremonia protocolar de instalación de la Comisión Multisectorial para el Año Internacional de la Quínua 2013. A continuación, vamos a dar lectura de la Resolución Suprema que crea la Comisión Multisectorial del Año Internacional de la Quínua 2013. Resolución Suprema número 208-2012-PCM, Lima, 13 de julio del 2012. Considerando que el Perú es uno de los principales productores y exportadores de quínua, cuyo cultivo, transformación y comercialización representa una valiosa oportunidad para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población altoandina. Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican a la quínua como un alimento único por su valor nutricional, capaz de sustituir notablemente a las proteínas de origen animal y la considera como un alimento indispensable para el futuro de la humanidad. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución número ARES 66-221, ha declarado al año 2013 como el Año Internacional de la Quínua, resaltando la importancia y el alto valor nutritivo del cereal andino originario de la cuenca del lago Titicaca. Se resuelve. Creación de la Comisión Multisectorial. Artículo 1. Se crea la Comisión Multisectorial de la Naturaleza Temporal Año Internacional de la Quínua 2013, adscrita al Ministerio de Agricultura, encargada de proponer el programa de actividades oficiales a ser desarrolladas en el marco del citado evento, el cual será elevado a consideración del Ministro de Agricultura. Artículo 2. Segundo, la Comisión Multisectorial estará constituida por siete ministerios y dos entidades públicas y privadas. Regístrese, comuníquese y publiquese. Ollanta, un malatazo, Presidente Constitucional de la República. A continuación, tenemos las palabras del Ministro de Agricultura, economista Milton von Hesla Serna, quien hará la entrega de la propuesta de actividades del Año Internacional de la Quínua 2013 y agradece a la señora Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Excelentísima señora Nadine Heredia, Primera Dama de la Nación, excelentísimas ministras de Estado, acá hay un enfoque de género clarísimo, los hombres estamos en minoría, a presidentes regionales, distinguidos compañeros productores de quínua, bienvenidos a Lima y acá a Palacio, distinguidos representantes del sector privado, de las agencias de cooperación internacional, funcionarios, estimados amigos todos. Hoy, como ustedes lo saben perfectamente, nos convoca una ceremonia de singular trascendencia, que es instalar la Comisión Multisectorial del Año Internacional de la Quínua 2013. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró este año 2013, que viene, como el Año Internacional de la Quínua, resaltando la importancia y el alto valor nutritivo de este grano andino, originario, como ustedes saben perfectamente, de la cuenca del lago Titicaca, y de ahí expandido al resto de América y ahora recientemente promovido su consumo en el mundo. La FAO y la Organización Mundial de la Salud califican a la quínua como un alimento único por su altísimo valor nutricional que puede sustituir notablemente a las proteínas de origen animal, pues contiene un balance de aminoácidos y nutrientes más cercanos al ideal para el ser humano que cualquier otro alimento. Razón por la cual fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los cultivos del futuro. Estos y otros atributos han permitido que el año 2013 se celebre el Año Internacional de la Quínua con el lema Un futuro sembrado hace miles de años. Esta declaración constituye para el país una gran oportunidad para promover su desarrollo, fomentar el consumo de la quínua y con ello contribuir al desarrollo rural y en particular aportar a mejorar las condiciones de vida de las familias que vivían en las zonas altoandinas. En virtud de ello, nuestro sector consideró pertinente conformar una comisión multisectorial encargada de elaborar un programa de actividades a nivel nacional y de proyección internacional. Había que aprovechar claramente esta oportunidad y potenciarla al máximo. Y estas tareas que estamos promoviendo deben ser planificadas, organizadas y desarrolladas con la participación de diversas instituciones, tanto del sector público, como ustedes ven, al más alto nivel, como del sector privado. De tal manera que se pueda contribuir a resaltar la importancia, cualidades y beneficios de este maravilloso producto que es la quínua que conlleven a un desarrollo sostenido de este y otros granos andinos y por ende aportar al desarrollo agrario nacional, a la seguridad alimentaria y al desarrollo nutricional del país. Cabe señalar que la importancia de la quínua para el Perú no sólo se manifiesta por su valor nutricional y características excepcionales como especie cultivada, sino además porque figura en las estadísticas nacionales como una de las pocas especies que prospera en varios departamentos de nuestro país a más de 3.500 metros de altura. Y eso constituye pues una oportunidad impresionante. En los últimos años, la siembra y cultivo de quínua se han incrementado sustantivamente. En el año 2011 se han cosechado aproximadamente 35.500 hectáreas, con lo que se ha logrado una oferta nacional de 41.200 toneladas de quínua. En la actualidad, los principales departamentos productores de quínua son Puno, Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac, Arequipa y Huancabelica, destacando que la mayor cantidad de la producción se destina al mercado interno. En el año 2001, Perú exportaba solamente 148 toneladas de quínua por un valor de casi 200.000 dólares por año. Esta situación ahora ha cambiado sustantivamente debido a un crecimiento sostenido de las exportaciones. Es decir, hoy día el mundo quiere comprar más quínua. Y ya el año pasado se registraron envíos a 36 países del mundo y el valor que constituyen estas exportaciones es de 25 millones de dólares con un volumen equivalente a 7.600 toneladas. Esto, si bien es un incremento importante en menos de 10 años, muy significativo como ustedes pueden ver, todavía está lejos de ser el máximo potencial que tenemos y queremos aprovechar al máximo el potencial en los siguientes años. Y por ello es que en la actualidad el Ministerio de Agricultura convocó a siete ministerios y con el apoyo de ellos el decidido respaldo político del Gobierno Nacional, del Presidente de la República y de la Primera Dama, logramos promular esta resolución que, como digo, está refrendada por el primer ministro, por el, bueno, en primer lugar por el Presidente de la República, por el primer ministro y por los ministros involucrados para crear esta Comisión Multisectorial Año Internacional de la Quínua 2013, la misma que estará integrada, además de los sectores que la suscribimos, por dos entidades públicas y privadas quienes en conjunto velarán por alcanzar los objetivos trazados en beneficios del país. En tal sentido y en cumplimiento a lo señalado en la citada resolución, declaro oficialmente constituida la Comisión Multisectorial Año Internacional de la Quínua 2013. Como un adelanto a las labores que hará esta Comisión y en aras de avanzar en el trabajo de esta Comisión Multisectorial, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Competitividad Agraria, que será la que estará a cargo de la Secretaría Técnica, ha elaborado una propuesta de actividades a desarrollar a lo largo de todo el periodo previo y el mismo año declarado Internacional de la Quínua. Esta propuesta será evaluada por la Comisión, seguramente enriquecida e impulsada desde esta Comisión. Este programa incorpora una serie de actividades como el lanzamiento en el país de todas las actividades, la creación del Día Nacional de la Quínua, la promoción de la investigación del cultivo, la promoción de la publicación de un libro Perú sobre la Quínua, y otras actividades relevantes que después serán difundidas a todos. Quiero finalizar estas palabras aprovechando la ocasión para entregar y las actividades